¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al nuevo canal y bienvenidos al inicio de una nueva aventura Bienvenidos al inicio de Contrast De la mano de Compulsion Games nos viene esta pequeña joya Que nos sitúa en la década de los 20, de los años 20 En un ambiente completamente mío, un ambiente de cine negro, un ambiente noir Como podéis ver con la música de jazz, con esa espectacular voz Ya de entrada ya nos ponemos un poco en situación ¿Qué nos vamos a encontrar en esta pequeña joya? Salió para PC y para Xbox 360 si no me equivoco El 2013, el 15 de noviembre concretamente Y es distribuido por Focusion y obviamente por Compulsion Games Y nos cuenta la historia de una niña Una niña de la cual ha sido abandonada por su padre Y quedó su madre, su padre se ve que se fue, no sabemos dónde Y se quedó, digamos, con su madre Y su madre pues tiene que trabajar mucho Y para seguir, pues a llevar adelante la familia, ¿no? Para llevar, conseguir que su hija esté bien Pero Didi resulta ser que anhela a su padre Anhela muchísimo a su padre ¿Y qué hace? Pues inventarse nada más y nada menos que un personaje imaginario Y ese personaje imaginario es el que nosotros controlamos Básicamente somos Dawn El amigo o la amiga, mejor dicho Imaginaria de esa Didi, de esa niña Que por la falta de la figura paterna en su vida Pues ha creado este personaje Y nos contará un poco la historia De adultos a través de los ojos de una niña Sinceramente es un juego que estuve dudando Pero al final caí ¿Por qué? Pues básicamente por este ambiente Ese ambiente, ese ambiente ya te lo dice todo Con esa música de fondo que por cierto Seguramente va a saltar el copy pero es que me la pela, sinceramente Uf, que es un juego así sin esta música Entonces, nada gente Muchísimas gracias por estar aquí A ver qué nos cuenta este contrast Y pues vamos allá Vamos allá, que tengo muchas ganas Vamos a cambiar el idioma Vale, ya está gente Ya está solucionado, no sé qué he hecho Pero bueno, ya lo he cambiado He tenido que cerrar el juego y volver a entrar Pero bueno, vamos a... Nueva partida Venga va, que tengo muchas ganas tío No me quiero callar con estas movidas del idioma ni nada Y quiero entrar ya de pleno en esta pedazo de historia Llena de magia, por lo que se parece Porque hay mucha cosa... Otra cosa muy importante es que puedes alternar Es un juego de plataformas en que alternas el mundo 3D En el mundo de las sombras Y entonces pasa a ser 2D Vale Y... Empezamos aquí, tal cual Vale Tenemos aquí varias cosas Bueno, ¿veis? Esta es Dawn Guapísima No sé... No sé cómo se corre ni nada, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos ¿Qué es esto? R para ver coleccionables Mamá Yo Papá Y Dawn Fijaos ¿Veis Dawn? Que está en plan oscurita Dibujo de Vivi y su familia Vale ¿Qué tenemos? Ah, vale Paramos la música Mirad, tío Cómo mola la... La habitación La ambientación Es brutal, tío Es una genialidad Es hora de ir a la cama Dede Go hop en la cama We'll be right in To tuck you in Good night, Daddy What are you doing here? My mommy's coming You better hide Or she's gonna catch you Ok, sweetie Night night What are you looking at? I don't think she can see you No, promise me You'll be a good girl While I'm out singing I promise Sale a cantar I'll get in trouble I promise That's my good girl Mommy Is... Daddy ever coming back? I don't know, honey Maybe someday when he's ready But don't you worry Mommy always comes back I'll be home before you even wake up Get some nice sleep Nos deja solas aquí Se va a cantar Bueno She's gonna sing at the ghost note tonight It's the most beautiful cabaret Un cabaret, tío Come on We'll miss her show Reúnete con 10 en los cejados Vale, o sea que Vamos a verla En serio, tío Space para saltar Bueno Joder Eh... Vale Dios, como mola, tío La... El rollo es impresionante, tío Mirad qué chulo, tío El rollo noir Ese de cine negro Es una auténtica Pasada, tío Me encanta el rollo, tío Convertirte en sombra Eso es lo que os estaba diciendo Nueva habilidad Cerca de una zona iluminada Para alternar entre luz y sombras O sea Es decir Es en 3D Pero ahora aquí Es 2D Es que es una auténtica pasada, tío Y ahora aquí Logro desbloquear Una nueva dimensión Y aquí Sabemos Está... Bueno, ya está Ya me he matado Es que si no Madre mía A ver Vale Ahora aquí Hay unas escaleras Venga, va Mueve el carro Hasta su sitio Vale ¿En serio? ¿Vas a saltar, niña? Desde ahí ¿No te vas a matar igualmente? Ah, no Pero hay una cuerda Bueno, eso Supongo que bajará por ahí Pensaba que iba a saltar, tío Pero anda La niña, eh Tela Joder Menudos los tiene puestos Y tú, sin embargo Repites Está muy afectada Por su padre Por la ausencia De su padre, tío Es... Demasiado grande ¿El qué? Vale Sal del callejón Mola mogollón esto, tío Eso Mola mucho, tío Vale Pasamos por aquí Salimos En el Ghost Note Vale O sea, niña ¿Y por qué? Ah, vale Porque era demasiado grande Para mí Bueno Esto es que te han hecho Esto es como un rollo Tutorial Lo que sí que me estoy dando cuenta Es que Va muy Muy a saco, tío Esto O sea Corre mucho O sea Gira muy rápido ¿Esto qué es? Uno de diez fusibles Conseguidos Fusibles La primera vez Que veo un fusible así Mirad qué chulo El ambiente, tío Guau Me encantaría Vivir esa parte, tío De ese rollo Acto uno Amiga invisible Vale Ahí tenemos unas sombras Y un coleccionable ahí arriba Reúnete con Did En el Ghost Note Cerca de una zona iluminada Para alternar Sí, sí, sí Me ha quedado clarísimo Básicamente esto te lo dicen Porque aquí, por ejemplo ¿No? Ah, no Espérate Vale, vale Espérate 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 Aquí sí, ¿no? Ja, 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 ja Como mola, tío Es otro rollo Completamente distinto Y que A ver Tengo que Subir aquí Hostia Mola mucho, tío Para mí Dos de diez fusibles Logro desbloqueado Iluminación Vale Supongo que puedo bajar aquí Sin matarme ahora Vale Perfecto Pues venga, vámonos Es impresionante, tío Es que además Puedes notar el sabor ese De la humedad De... ¿Sabéis? Esa brumilla que hay El... El olor a puro A whisky No sé, tío Es un poco todo ¿Sabéis? ¿Qué es esto? A ver Carmen Bruni Absuelto del asesinato Por segunda vez 9 de enero El presunto capo De la familia Carmen Bruni Ha salido esta mañana Al tribunal del distrito No se puede acercar un poco más Esto Mierda No Ah De hombre libre El jurado Absorbió a Bruni De cuatro cargos De homicidio En relación con la sangrienta muerte A tiros de un camarero De una taberna Wolf and Lamb El pasado 7 de abril Joder, chaval Y salió impune, ¿eh? Flipa Bruni afirmó Que actuó en defensa propia Al ser atacado Por el camarero Robert Antos El señor Antos Fue hallado Con 18 balas En el cuerpo Joder Para ser defensa propia Según la policía Los disparos Fueron efectuados Con dos pistolas diferentes Aunque la acusación Daba la condena Por segura El caso dio un giro Tras la inexplicable Desaparición De un testigo clave Vaya Por Dios Ingmar Oluf Son Otros dos testigos De la acusación Que afirmaron Haber visto entrar A Bruni En el Wolf Lamb Con su socio Salvatore De Benedetto Momentos antes De los disparos Se retractaron En el estrado De su anterior declaración Estamos satisfechos De que se haya Hecho justicia Declaró el abogado Del Bruni Jonathan Parker Mr. Bruni Ha sido acosado Por un fiscal Poco serio Y un departamento De policía Corrupto Flipa Este es el tercer Delito grave Y segundo asesinato Por el que Bruni Ha sido absuelto Por el tribunal Del distrito central Flipa chaval La policía sostiene Que Bruni Es un campo Del clan mafioso De los Vasari Bruni Va afirmado Va afirmado No se que significa Eso tío Ah vale Ha afirmado Es que veis No se ve bien Ha afirmado A través de su abogado Que se dedica Al negocio De la floristería Menudo elemento Tío Así va el pa... Mira me he dejado Una cosa tío Un coleccionable Así va el país Vamos a echar un ojo A ver Podemos regresar Por a ver si Nos hemos dejado Alguna historia Me parece súper raro Haberme dejado Ah amigo Mirad esto tío Cat Knight Mirad como mola El cuadro tío En serio tío Mola mucho tío Debut de Cat Knight En el Ghost Note Esta es nuestra madre Básicamente Esta es nuestra madre Uff Y encima coleccionables Eso lo sabía tío Mola mucho tío Toma swing Vamos a ver Que hay por aquí Que no parece que hay nada Esos carteles de neón Esas calles Todas vacías Llenas de agua En el suelo Con las baldosas Ay por dios Mira hasta aquí Dide Vale espérate Déjame echar un ojo Antes Bueno Pues no me dejas Un acróbata En un circo Dice Vale vale Un momento niña A ver un momento Déjame mirar Ey Hostia que mal rollo Y esto tío Ah vale Esta parece Esta es Alguien famosa Tío Esa de aquí Tío Puede que sea Edith Piaf Diría que es Edith Piaf Tío La de La canción De la Vian Rose El himno ese Tan Brutalmente Que es esto tío Esos son recuerdos tío Vale espérate que esto me servirá Vale vale va Bueno chaval Eso me servirá Lo he pillado tarde Me servirá para llegar ahí tío Lo que pasa es que me he encantado Con los detalles Sabes Y subo por Como mola tío Ah Puta Hostia No es fácil esto eh Mierda Espera Ya no voy a tener tiempo tío Buah Vamos a intentarlo va Joder que A ver niña No puedo llegar aquí tío Hostia tío ¿Qué coño pasa aquí? Parezco retrasada tío Haciendo eso No Tiene que ser el momento En que estira las Vale Me acabo de quedar bugueada Ah no Que susto tío Venga va A ver si podemos Ahora ya Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí No muevas mucho la cabeza niña ¿Pero qué coño pasa aquí tío? Joder Me cago en la hostia tío No es que yo por mis cojones Que cojo eso tío A ver Ay dios mío Ay dios mío ¿Qué coño? Tío cada vez peor eh Vale hombre Ya está Hostia Si una cosa soy es pesado Perfecto Ah Acostado eh Vale ¿Podemos entrar por aquí? O es que Aquí Aquí quitamos la corriente Logro desbloqueado a nuestros héroes Hostia Que bueno tío Que cojones tío Que detallazo Extra live 2012 Hostia tío Como mola O sea Esto es un detallazo tío Para esta gente Si señor Bueno de momento Creo que ya está Yo no lo voy a mirar Salía un mando Digo ¿Qué coño hace un mando aquí? Y es que es como una especie Secreto O chungo tío Bueno no sé Si De motivo de agradecimiento Pero está guay tío Menudo detalle tío Si señor Vale Venga vamos Vamos a entrar Que si no la niña va a desesperar Venga va Didi Hostia Como mola el teatro tío Bueno el Cabaret Dios que voz más sexy tío Esciende los focos Mira Ya me hace decir tonterías tío Esto es Esos son los focos Vale Eso significa que A oscuras no podemos tocar Ilumina la banda con los focos ¿Qué banda? Bueno supongo que se refiere A ver un momento Los coleccionables Supongo que tendré que subir A través de Entrar en el mundo de sombras ¿Hola? Me he salido aquí antes Tengo que hacer algo aquí No sé el qué exactamente Sí pero aquí no puedo hacer nada yo Podré ¿Aquí por qué no puedo entrar? Pues que tampoco soluciono nada Tendría que poder A ver tal vez aquí ¿Hola? ¿Qué coño pasa aquí tío? Hostia Algo no pilló aquí tío Ah espérate Que tengo que moverlos Tal vez Claro tío Tendré que moverlos Claro tío Soy subnormal Tengo que empujarlos Supongo que Ah Que chulo tío Es que tienes que pillar su rollo tío Tienes que pillar su rollo Supongo que En alguno de estos Tendré que hacer Para poder subir arriba Porque si no Qué guapo tío Es precioso tío Sí señor Vale ahora en teoría Podré subir Por el saxofonista Podré O por el bataca ¿Qué coño? Ah ya por dios Qué mala suerte No casa bien con nuestro Repara el foco Vale sí Putada Bueno podemos entrar Por dos sitios Vamos a ir por aquí Venga A ver Hostia Qué guapo tío Aquí tenemos algo ¿Esto qué es? Vale Tenemos un coleccionable Departamento de protección De la infancia Ciudad de St. Clair Center Street St. Clair Estimada señora Malenkaya Esa es la segunda Notificación que le enviamos En relación a su negligencia En el cumplimiento De sus obligaciones Con respecto a su hija Dorothy Malenkaya Como probablemente ya sabe Dorothy fue encontrada En el callejón Situada tras el cabaret Ghost Note A las 12 de la mañana Del 22 de junio Flipo tío Dorothy informó A la policía Que usted Estaba actuando En el Ghost Note Y que no suele estar En casa Entre las 8 Y las 6 De la noche ¿Qué dices? Uff Mucho tiempo ¿No? Para dejar la niña ahí Si continúa mostrándose Incapaz de cuidar Adecuadamente Su hija Este departamento No tendrá más remedio Que alojarla en un hogar De acogida Hasta que usted consiga Trabajo legítimo Preferiblemente Vuelva con su esposo Resultó particularmente Preocupante Que cuando Fue encontrada Dorothy Parecía estar conversando Con una persona Inexistente Una niña Con problemas mentales Como Dorothy Necesita atención especial Si usted No puede ser No puede proporcionársela Nos veremos tristemente Obligados a tomar medidas Sententemente Hitler Janssen Trabajador social O una de dos O esa tal Dorothy Malenaika O si Malenkaya Somos nosotros Puede ser Perfectamente Si si Didi Puede ser Seguramente Porque no creo que haya Otra persona igual Se refiere a nosotros Tío Claro Pero yo lo que no pensaba Es que Es que Mirad que guapa Tío Madre mía Lo que no pensaba yo Es que estuviera Tanto tiempo Tío Si Es actuación Pero de 8 A 6 de la mañana Tío Dejar la niña En casa sola Sabes Nueva habilidad Eh Para colocar fusibles Vale Un momento A ver Si Ya ya Dejarme echar un ojo Por aquí Ostias Unas escaleras Tío Para subir Como mola Tío El teatro Este Tío Bueno El teatro Yo lo llamo Cat Mira Aquí hay cosas Uff Me voy a volver Muy loco Gente Vais a tener que tener Una paciencia Para el tema De los coleccionables Porque yo ya sabéis Que Cheque de Johnny Fenris A Cat Knight Fondos insuficientes Vaya Por Dios Qué putada O sea Nuestra madre Aquí rompiéndose las piernas Para cobrar Y al final No le dan nada Porque fondos Que no Madre mía Como se nota la época Madre mía Un cacho de batería Por aquí Bueno va Vamos a echar un ojo Por aquí Aquí ya no No pintamos nada Vamos a poner Los fusibles allí O sea que estos fusibles Sirven para eso Tío Bueno claro Obviamente Pero yo no Me pensaba que era Solo para coleccionar No para Reparar cosas Vale Ahora ya El pianista El pianista con el pitillo Qué auténtico Qué auténtico tío You ain't a lover Steve I hear those sirens going baby I get a chill I get a thrill babe And I wanna run back But I know I gotta stand down Vamp for me Charlie would ya? Buah Buah que auténtico tío De verdad O sea es impresionante Espía a Kat No me gusta cuando dicen espía Ay por qué tenemos que espiarla tío ¿Por qué tenemos que espiarla tío? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás cantando bien tonight ¿Qué estás haciendo aquí? No te vas a hablar No te vas a hablar Johnny I gotta get back on stage Then meet me after Staying at the Excelsior But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk It's gonna be better this time babe You're gonna see how much better it can be Room 529 kiddo 529 Johnny Es nuestro padre Johnny tío Y Kat Nuestra madre Madre mía tío Está la obsesión de nuestra niña De Didi De encontrarlo tío Acto 1 De entre todos los cafés del mundo Sigue a Johnny Para encontrar a su padre tío Que Madre mía Loro desbloqueado Habitación 529 Vale, ¿y ahora qué, niña? Ah, vale, está abierto Buena pregunta Muy buena pregunta Niña Es así Nuestra madre Es que solo la vemos Como sombra No lo sé Guapísima, eh Por cierto Tío, me encantan esas mujeres Ahí en plan Fluciendo ese vestido Con el Con los pitillos esos Largos Una habilidad Para romper estructuras débiles Hostias Bueno Joder, chaval Qué puta fuerza Yo pensaba que tendría que dar varios toques Si no, con uno ya me lo he cargado Pero vamos Hay algo infusible ahí arriba Un ilusionista Vale, espérate Antes de entrar, niña A ver, vamos a mirar Vale, espérate, hombre A ver, ¿dónde estoy, tío? Tengo que Me quiero situar Excelsior Mencionó ese nombre, tío Este es el hotel, tío Gua, flipáis Eh, eh Tenemos algo aquí Un micro Vale Vale, vale Tenemos que entrar ahí, ¿no? Supongo Aquí ya vendremos En algún momento Digo yo Es que no me quiero alejar mucho, tío Porque, por lo que veo Aquí Te dejan bastante A tu aire Puedes ir Gua, flipáis, tío Uh ¿Y esto? Uh Uf, esto es masita de olla Ya, eh Aquí la niña se chutó O algo Vale, aquí tendremos que poner Tres fusibles Para arreglar eso Bueno, eso ya lo haremos, tío Que yo también Soy un De esto Y siempre me avanzo A ver, venga, va Entramos Espérate un segundo Yo y mi fe ciega En encontrar coleccionables Al final Vamos Vincenzo No hay poster Ahora Ahora Tengo que comprar Tu film real Hasta que vea Un poco de dinero De ti Estoy maldito Si te daré El tiempo de día Ok Te daré Un cheque Cash Cash No te preocupes Te llamaré Fenris Fenris ¿Se llama Johnny Fenris? ¿O es que Utiliza otro nombre? Encuentra la película En el jazz bar Encuentra la película En el jazz bar Bueno ¿Sabéis qué, gente? Lo que vamos a hacer Va a ser una cosa Va a ser dejarlo Vamos a hacerlo a media horita Este primero ¿Vale? Como siempre Vale, niña Un momento Bueno, bueno Tranquila, niña No te me pongas A hacer eco y todo Porque De momento yo Voy a dejarlo Por aquí Creo que me ha guardado Y si no Pues mala suerte No pasa nada ¿Qué deciros De esta primera media hora Casi? No llega media hora Pero bueno De este Contrast Muy fresco Un Un ambiente Super mío Un ambiente Que está recreado Pero es una jodida maravilla Es sensacional Como está hecho Esta ciudad Con estas luces Con esta ambientación De la década O sea De los años 20 De principios de siglo Con una mezcla Con una mezcla De noir Algo de steampunk También tiene De cine negro Bebe mucho De ese cine negro Con esas No sé tío Es que es todo el conjunto Con ese jazz de fondo Con esta espectacular voz De creo que se llama Laura Ellis Con O Eli Algo así Que es quien La banda que ha utilizado El videojuego Para hacer Impresionante Impresionante Esto es por esa primera media hora Se me ha arizado la piel Cuando En el momento de la función Cuando ha empezado allí A cantar Con esa pedazo de voz A mí es algo que me puede La música es algo Que 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 es superior a mí Entonces Con una buena música Con una buena banda sonora El juego ya me tiene Casi Por no decir El 80 o 90% Ya ha ganado Y Ya os digo Esta primera media hora Ha sido para mí Muy muy divertida Aprendiendo Cómo funciona La mecánica del videojuego Del juego Ya veis que es un juego Un tanto peculiar Que alternas dos mundos ¿No? El del mundo real Y el mundo de las sombras Y te tienes que Pues jugar entre los dos mundos Para Pues bueno Pues conseguir cosillas Conseguir fusibles Conseguir coleccionables Descubrir un poco más De la historia De esa época De la política Que no todo Gira en torno a Didi Sino que hay otras cosas Noticias Artículos Que te van diciendo Un poco más Sobre cómo funcionaban Las cosas En aquellos años ¿No? Y para mí Es Es Contras De momento Me está Haciendo pasar muy buenos ratos Y realmente Es Inmersivo Completamente Inmersivo Y nada gente Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Aquí En el canal Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que Que os haya gustado Por supuesto Y que me acompañéis En los próximos episodios Que se me darán aquí De Contrast Muchísimas gracias gente Por vuestro tiempo Cuidaos Y como siempre os digo Darle a like Si creéis que el vídeo lo merece Y lo compartís con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vamos viendo Por el canal Un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!